En el video de hoy veremos otros 30 bugs increíbles de GTA V, que estoy seguro de que no los conoces, ya que estuve buscando un montón para traerles cosas muy interesantes y que a su vez sean nuevas para ustedes. Si quieren conocer varios bugs increíbles de GTA V, quédense hasta el final del video. El primer bug hará que tu personaje pierda la física de una manera muy genial, y para esto deberemos ir al icono de Cayo Perico, y una vez ahí usamos Laptomizer para llegar hasta el círculo, y si lo hicimos bien una vez salgamos ya no funcionaban las físicas, y por ejemplo al tirarnos de un edificio veremos cómo nos caeremos de una manera muy bugueada, y tampoco nos podremos caer de ninguna moto ni sufrir daño de caída cuando estemos en una. Podremos estar arriba de vehículos en movimiento sin caernos, incluso arriba de aviones podremos estar. Si comenzamos las carreras callejeras con el búfalo y luego disparás para perder la misión, verás cómo reaparecerás pero sin nada, teniendo que completar la carrera a pie, y aparte de eso normalmente estas carreras solo se pueden hacer como Franklin, pero hay un fallo que te deja hacerlo con otros personajes. Para esto deberemos cambiar de personaje justo antes de aceptar la carrera, pero en un tiempo muy pequeño el cual tenemos para hacerlo, pero si lo logramos veremos esto. Haremos la carrera tanto con el otro personaje como con el vehículo en el que esté este, viéndose cosas muy graciosas como esta donde Trevor está utilizando un helicóptero para competir contra autos. Para el siguiente bug, ¿cómo sabrán si nos juntamos con otro personaje y dejamos pasar el rato con él? Pero lo seguimos, este será agresivo llegándonos a pegar. Lo interesante de esto es que funciona en el agua, viéndose escenas bastante buenas, como que se pelean abajo del agua, o incluso caminan sobre esta. Podríamos decir que esto confirma que Trevor y Jesús, aparte dependiendo de que tantas olas haya, los personajes a veces se morirán de la nada. Ahora que lo pienso, Michael sería Aquaman. Normalmente cuando intentas subirte a un taxi siempre te subís al asiento de atrás, pero se puede cambiar esto si primero te pones a cubierto y después apretas el botón de subirte al auto. Lo gracioso es que todas las animaciones e interacciones suceden como si te encontraras en la parte de atrás. Cuando cambias de personaje el juego te hace invencible para que no mueras durante el proceso, y esto funciona siempre así, pero cuando estés en un vehículo, a veces no es capaz de lograr este efecto, así que simplemente te llevará al hospital como si te hubieras muerto. Una cosa extremadamente rara es que a veces aparecemos con los vehículos en el hospital. Si vemos esta ubicación del mapa, veremos que saliendo de la ruta hay una esquina, a la cual si chocamos con mucha velocidad, veremos como el vehículo se empieza a destruir por completo, quedando de una forma que es imposible conseguir de otra manera, y este bug funciona con la mayoría de autos, y el que están viendo fue un LG que es prácticamente irreconocible. Hay una manera de considerar el efecto de muerte constante, y para esto deberemos mirar hacia el norte y sacar el RPG, guardar el juego y después cargarlo mientras disparamos con el RPG. Cuando cargue veremos una escena un tanto perturbadora, y después nos iremos al hospital donde al salir veremos que está toda la pantalla de un color gris. Cuando juegas el minijuego de los Dardos, tus FPS se influyen en la puntería del personaje, y acá tienen una comparación entre 140 y 15 FPS. O sea que cuanto menos FPS es más fácil apuntar, hasta el punto en el que apenas se mueve, mientras que cuanto más FPS tengas más se inestablecerá. Como algunos saben cuando suceden las cinemáticas, a veces se bogean pudiendo aparecer personas que golpean a los protagonistas, le disparan o los chocan, pero no los logran matar. Bueno, hay algunas veces que sí, como en el final A, donde se pueden ver cosas muy graciosas, Este podríamos decir que es el final D donde solo queda vivo Franklin. Este fue un buen bug, pero todavía quedan cosas aún mejores que vendrán más adelante en el video. Hay algunas motos con las que podremos frenar de manera infinita, y para esto debemos dispararle la rueda delantera, manejar a máxima velocidad, y luego mantener apretado el botón de frenado, mientras nos inclinamos para adelante. Esto hará que la rueda trasera se levante del suelo, y te permita deslizarte por el piso de manera indefinida, a pesar de que nunca estemos acelerando. La misión Safari por el barrio tiene dos bugs muy curiosos, el primero es que cuando perdemos a la policía por alguna razón los helicópteros se caerán al agua, como si dejaran de funcionar. La segunda es que si dejamos un rato a Trevor solo, pero antes de que no nos deje seleccionar lo hacemos, veremos cómo está andando con la moto por la tierra como si hubiera agua, aunque cuando lo controlemos dejará de funcionar. Al golpear y cambiar de personaje en el momento adecuado, podrás atravesar puertas inamovibles, como esta que está en la estación de policía, y otro caso es que podremos entrar a la casa de Deborah y Floyd después de que Trevor haya acabado con ellos, y para aclarar, no hay nada dentro de la casa, a pesar de que hay muchos canales que hacen cleavage y arman escenas como si realmente estuvieran los cuerpos ahí. Una de las mejores cosas que pueden hacer es suscribirse para saber si les están gustando este tipo de videos. Si pones una MX en la cancha de tenis y después intentas subirte a esta mientras comenzás el partido, tu personaje se volverá permanentemente invisible hasta que mueras, pero al salir del partido seguirás en este modo, viéndose todo de una manera muy rara, especialmente cuando golpeemos a alguien, viéndose como si se cayeran solos. Si vamos a robar una tienda y después de perder a la policía cuando cruces la calle y vuelvas, verás cómo podés volver a robar la tienda, y este proceso lo podremos repetir tantas veces como querramos, y lo mejor es que después de la primera vez lo podremos hacer pero no obteniendo estrellas, así que solo al cruzar la calle y volver, ya aparecerá de nuevo el dinero en la caja. Después de la misión donde Trevor vuelve a los santos para encontrar a Michael, si cambias a este personaje, automáticamente empezará la misión fama o drama, y esto es para que este personaje sea inaccesible en el modo libre en este momento, pero si te matás con Michael y abandonas la misión, podrás acceder al modo libre con este personaje, y lo raro es que de cualquier otra forma fallando en la misión, cuando salgas volverás a ser Trevor. Algo curioso es que podremos reunir a Michael y a Trevor antes de que se hayan reunido de manera oficial, esto para decepción de todos no provocará nada, respondiendo a la pregunta de qué sucede si reunimos a estos personajes antes de tiempo, no sucederá nada. En la misión me enfrenté a la ley donde adquirimos vehículos para David Weston, una vez te encuentras con los otros dos corredores en la estación de servicio, no es posible considerar niveles de búsqueda por el resto de la misión, y esto es interesante en la parte final donde podremos conducir hasta la base militar y andar por ahí sin ningún problema. En esta ubicación del mapa hay píxeles de agua que genera un efecto muy raro, y es un punto muy preciso donde al parecer Rockstar dejó un efecto de agua que nos permite nadar en el aire y ver como si todo estuviera abajo del agua, incluso el tren veremos como está abajo de esta, pero sigue funcionando. Eso es sorprendente porque si llenamos el mapa de agua, el tren de hecho seguirá funcionando atravesando todo como si no pasara nada. Hay un bug de golpear el cual es muy útil porque hará que nunca piadas una pelea, para esto debemos apretar el botón de golpear deslizando el dedo hacia abajo, como estarán viendo, y esto lo que hará es que cada golpe sea registrado como dos, matando a las personas mucho más rápido. Para hacer mejor esto debemos correr y pegar haciendo este bug, viéndose cómo pegamos mientras saltamos, y esta estrategia es súper poderosa y es imposible detener, y se suele utilizar en la misión de embargo cuando los speedrunner quieren vencer a Simeon de una manera muy rápida. En el edificio de Life Inveder veremos que hay una barrera a la cual si rompemos, quedará un pedazo pequeño de esta, y ahora lo que debemos hacer es chocar contra ese pedazo viendo cómo salimos volando a una gran altura, y es que encima se puede ir aún más alto. Miren la altura insana que es eso. Este bug se puede hacer con motos, bajas, como la Yotaro u otras. En la misión Complicaciones, hay una forma de evitar que puedas progresar que es muy buena. Una vez hayas robado la camioneta de Michael, recibirás una llamada de Simeon que cada vez que choques algo, el diálogo de Simeon se repetirá, por lo cual si chocamos las suficientes cosas, haremos que el diálogo nunca termine. Una vez lleguemos al concesionario de Simeon, no estará el vidrio del frente pudiendo meternos, estando todo bugueado, e incluso al terminar el diálogo, quedaremos atropados dentro del lugar, no pudiendo hacer absolutamente nada, así que ahora sí o sí deberemos cerrar el juego y volver a abrirlo para continuar. Cuando entras a los Santos Custom, la puerta de tu vehículo se bloquean, y esto puede llevar a que suceda en varios bugs, y cuando estás reunido con otro personaje y conducís hacia el taller, el personaje no dejará de intentar subirse al auto aunque no podrá, y esto incluso se prolongará mientras salimos, viendo como aún sigue intentándolo flotando en el aire hasta que se suba. Si estás con una BMX y realizás un salto e intentás saltar nuevamente mientras estás en el aire, verás como empezás a volar, y es un bug tan simple pero que se ve genial y que no tiene ningún tipo de explicación. Ahora voy a mostrarle uno de los bugs más sorprendentes, y si vamos hasta el garage del casino y nos subimos al vehículo de un amigo para que éste después entre al garage y cuando se nos pregunte si queremos entrar con él, salimos del vehículo, ahora cuando agarremos una moto o BMX sería imposible caernos, pero imposible. Por más que tu espalda toque el piso, podrás seguir deslizándote en esa postura, y saben qué puede significar esto? Que todos esos videos de trucos con la BMX o motos son hechos con este tipo de bugs, por lo cual no requieren tanta habilidad. En GTA Online no se puede confiar en nadie. En la misión alguien dijo yoga es posible evitarse de drogado, simplemente deberemos llamar a un taxi y dejar que la llamada continúe, y otro bug sutil es que nadie agarrará la bebida, por lo cual evitaremos que Michael pueda tomar para que así no termine drogado, por lo cual no tendremos los efectos de cuando manejas. Pero lo que sí sucederá es que una vez llegamos a este lugar, la cinemática se activará, así que desafortunadamente no podremos evitar la misión. Hay una manera de meternos dentro de los vehículos para ver cómo son, y para esto deberemos ir a esta localización, y una vez aquí deberemos colocar el vehículo en este lugar para bajar las escaleras que están al costado y después deberemos subirlas, y ya estaremos dentro del vehículo. Es medio aleatorio en cuál se puede, pero por ejemplo en esta caravana sí se puede, viendo cómo es por dentro, algo que siempre me trajo cierta curiosidad. El hecho de que las superficies tengan huecos no significa que los policías puedan verte a través de ellos. Por ejemplo en estos postes del subte veremos cómo la policía no nos ve, cuando si fuera realista sería muy obvio que Trevo está ahí literalmente se le ve todo el cuerpo. Algo que es aún más curioso es que estos huecos de hecho no son sólidos, ya que estos mismos policías sí te podrán disparar a través de los agujeros. Los objetos indestructibles que se prendan fuego no se podrán apagar por el agua, incluso cuando ésta los esté sumergiendo por completo. Curiosamente también vendrán los bomberos los cuales intentarán apagar el fuego, pero como verán no pueden hacerlo metiéndose y saliendo del agua. Por alguna razón si conseguís este auto comprándolo por la calle, cuando lo llevas a los Santos Custom verás que cuando modificas el cuerpo y nos movemos muy rápido entre las opciones, la parte de la delantera será totalmente invisible. Eso también se podrá hacer con el techo funcionando de la misma manera y ahora tendremos dos partes del auto invisibles viéndose de una manera muy rara y lo mejor es que este auto fue incluido en 2014, o sea que hace más de 7 años y todavía no corrigieron estos bugs. Detrás de este bar hay una reja con algunas cajas y llegamos hacia éstas y las pateamos, pondremos las cajas en la reja de una manera muy particular que nos sacará volando. A veces saldremos con tanta velocidad que incluso moriremos instantáneamente. En la sección de correr en los triatrones podremos utilizar las bicis y todo lo que tenemos que hacer es bajarnos en cada uno de los puntos amarillos del mapa y el juego no se enterará. Esta es de hecho la forma en que los speedrunner completan el primer y segundo triatrón porque es la manera más rápida. En el tercero no merece la pena porque los puntos están demasiado cerca entre sí. En los eventos aleatorios que involucran devolver dinero a alguien, si cambias de arma justo antes que vuelvas con ellos, el juego tendrá un bug visual. Simplemente te cambias mucho de arma mientras caminas y listo. Algo curioso es que si en una carrera callejera te bajás del búfalo y perdés la misión, cuando vuelvas a empezar habrá otro búfalo más. Lo mejor es que no hay un límite de veces que pueda repetir el bug, así que podrá haber miles de autos. Este bug se puede hacer en todas las carreras. Esos fueron los 30 bugs increíbles de GTA V y por acá les dejo un video mío sobre 100 curiosidades de todas las misiones. Bueno, eso era todo lo que tenía para decirles, así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!